Bueno, hoy les voy a enseñar a preparar la naranjada. Se compone por zumo de jugo de naranja, jarabe de azúcar, ustedes pueden usar en su casa azúcar normal, soda y hielo, ¿vale? Entonces primero arrancamos con el zumo de naranja, más o menos 6 onzas, para nosotros es la mitad del vaso, azúcar, soda o agua mineral, mezclamos y listo para que la pruebes. Ahora vamos a preparar la conga sin licor, bueno, se compone por hielo, jugo de durazno, jugo de mango, esencia de cerezas y vamos a proceder a hacerla, ¿vale? Entonces aplicamos la mitad de cada uno de los zumos. La ceja de cerezas que le da un toque especial y además se ve muy bonita. Y listo, es muy sencilla de hacer, es deliciosa y les encantará. Bueno, señores, ahora les voy a enseñar a preparar el mojito de mora sin licor. Entonces empezamos. Primero, escarchamos el vaso con azúcar, luego aplicamos unas hojitas de hierbabuena, pueden ser 6, 7 hojitas de hierbabuena. Ahora, cogemos una rodaja de limón, partimos en pedacitos. Aplicamos un poquito de azúcar, más o menos 2 onzas de jarabe de azúcar o azúcar normal de su casa, 2 cucharadas. Aplicamos, maceramos, es importante que la hierbabuena suelte su esencia para que aromatice y le dé el sabor especial del mojito. Aplicamos mora o zumo de mora macerada. Un poco de hielo. Lo completamos con soda o agua mineral. Mezclamos. Y colocamos algo decorativo. Puede ser una rodaja de limón y unas hojitas de hierbabuena, que es lo que caracteriza a un buen mojito. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!